El Cerebro Y ahora las partes del cerebro Con ustedes, Cerebro ¡Sí! Cortesa, lóbulo frontal Cerebrocei Hipocampo y neurona, hemisferio derecho Fuente, lóbulo occipital Cerebrocei Cerevelo izquierdo Cerevelo derecho Sinapsis hipotálamo Intenta recordar Acción, dendritas, materia gris Cerebrocei Vías de tegmentum central Lóbulo temporal Materia blanca, polofrontal Cerebrocei Cisura central, médula espinal Y parietal Cavidad cráneana Y las meninges Pulvo raquidio y cuerpo calloso Son el sistema ¡Cervioso! Eso tiene que dejarlos felices ¡Sí! 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 Gracias por ver el video